Rosado 1. Da. Del Lat. Rosactus. 1. Adj. Aplícase al color de la rosa. 2. Compuesto con rosas. Aceite rosado. Miel rosada. 3. V. Azúcar rosado o rosada. 4. V. Agua rosada. 5. V. Vino rosado. U. T. C. S. 6. Argent. Col. Y Chile. Dícese del caballo cuya capa presenta manchas rosadas y blancas, ya por transparencia de la piel, ya porque posee pelos de estos colores. Gracias por ver el video.